Amigo Amigo Mi corazón es una campana que toca fiesta cada mañana Dame la mano, vente conmigo y cruzaremos nuevos caminos Caminar, caminar, nuestro lema es no mirar atrás Construir, comenzar y hacer camino al caminar Amigo yo creo en la paz y en la amistad y en la amistad Amigo yo voy buscando amor y comprensión Y comprensión Con este lema sigo adelante porque la vida es muy importante Corremos juntos las decepciones renovando las ilusiones Caminar, caminar, nuestro lema es no mirar atrás Construir, comenzar y hacer camino al caminar Caminar, caminar, nuestro lema es no mirar atrás Construir, comenzar y hacer camino al caminar Caminar, 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 nuestro lema es no mirar atrás Construir, comenzar y hacer camino al caminar Caminar, Kríter, comenzar y hacer camino al caminar δorflow, comenzar y hacer camino al caminar 迎ad el camino al we estran conmigo Construir, comenzar y tecnologías Cominar, el sol, que Ads Construir, comenzar y hacen rumiadores Cominar, caminar y hacer camino al caminar Corremos lejos remitir,초que en el corge ANIMINAMENTE Submarias